Día de ayer como tal Mundo Vlog por fin reveló el trailer de la quinta temporada, pero como tal no fue un trailer, fue una especie de mensajes de texto entre los mismos héroes, una especie de tipo Whatsapp o mensajes de llamada entre ellos mismos, a lo que se revelaron una imagen donde nos muestra por fin el nuevo diseño de Gabriel Agreff, a Monash por primera vez, nos muestran ese nuevo diseño que tendrá Gabriel Agreff en esta quinta temporada, usando todos los Miraculous, o realmente no los usará todos, ahorita los habrá en este video, además de que en esa llamada o mensajería de héroes como tal, hay una especie de, como pista, algo que ocurrirá realmente en la quinta temporada, una especie de dato curioso que realmente tenemos que analizar en este video, así que acompáñame a descubrir qué es. Lo primero que vamos a ver es cómo realmente, qué cambió el diseño de Gabriel Agreff, que es como Monash, y realmente muchos esperaban ese diseño de una mariposa monarca, que de nombre de Gabriel Agreff como tal, no tiene nada que ver con que era una mariposa monarca, el Miraculous de la mariposa siempre representará esa mariposa, y eso es algo que siempre te he dicho, y si no te va a dar, si en este video no te queda claro eso, voy a tener que hacer un video hablando sobre qué significa Monash realmente y todo aquello. Este diseño tiene que ver realmente en que es el monarca, es el dueño ahora de todos los Kwamis, no que representa nada de una mariposa monarca, representar más bien a que por fin es el dueño de todos los Kwamis, de que por fin es el portador, y realmente se me sorprende que esté usando todos los Miraculous ahí mismo al mismo tiempo. Como tal no creo que esté usando todos al mismo tiempo, ya que se dice que un ser humano no puede soportar muchos Miraculous al mismo tiempo. Vimos como si su juego aguantó tres en el capítulo efímero, y se puede soportar hasta dos, hasta una persona joven podría aguantar dos Miraculous, y realmente Ladybug aguantó muchos, pero no los usó todos, aguantó como unos tres o cuatro también, pero no aguantó demasiado. Sí, vimos que Ladybug usó tres en el capítulo stripack, pero realmente no creo que los esté usando todos, porque sería mucho poder, no creo que su cuerpo lo resista también. A lo que yo intuyo de que está usando algunos, pero no todos como tal, no creo. Si vemos aquí, vemos como que el Miraculous de la cabra no está activado como tal. Trae el Miraculous de la cabra, vemos que está usando el paraaguas, que está usando Bonnie, que parece que está usando el Miraculous del Conejo, el de la mariposa como tal, el de Carapace, porque parece que sí lo tiene activado por su caparazón, el de la tortuga como tal. Entonces parece que también trae puestos el Miraculous del dragón, el del perro, el del trainer Rush, y sobre todo el del ratón. Pero como tal no se mira si están activados, creo que esté usando todos, porque se me haría demasiado poder, como te digo. Supuestamente el cuerpo humano no puede soportar tantos Miraculous al mismo tiempo, entonces creo que no sería conveniente usarlos todos. Vemos su nuevo diseño, vemos que le ponen una máscara similar, ya no como tal, no toda su cara está cubierta por la máscara. Vemos que también su color de piel ahora ha cambiado, como tal, no como a pesar de que usaba los Miraculous de Cat Noir y el de Mayur, el de Cat Noir, o sea, el de Gato Negro y el del Pueblo Real, su piel no cambió, seguía siendo como una máscara que lo tapaba todo. Y nomás su boca quedaba cubierta. Pero como tal, ahora vemos que su piel sí cambió al usar algunos Miraculous juntos. Vemos que también sus ojos han cambiado de color, no como antes, que no cambiaban. Bueno, sí cambiaron cuando usó el Miraculous de Cat Noir, fusionándolos, convirtiéndose en Shadow Noir. No, sí cambiaron de color a morado, pero su piel no había cambiado como tal. Ahora vemos que su piel sí cambia y lo cual me gustó realmente que cambiara de piel. Creo que me gustó más este diseño que el de Shadow Noir, a mi punto de vista. Creo que no es el mejor diseño como tal. Para muchos no les gustó para nada, otros es regular, otros creo que sí les gustó a muy pocos, han comentado que sí. Y realmente creo que es un buen diseño. No tiene, no es el mejor diseño del mundo, pero que es un buen diseño. O sea, está favorable, está pasable, o sea, creo que es bueno. Y como tal, creo que a lo mejor habrá más diseños, como tal, creo que habrá más fusiones. No creo que los esté usando todos al mismo tiempo. Creo que realmente lo que está pasando aquí es que va a usar solamente unos cuantos en algunas batallas y en otros otros. Porque su cuerpo no lo va a resistir. Los clientes no se miran que estén activados como tal. No se miran los orillas, realmente como los sujetadores que traen, realmente como que se desactivan al activarlo. Pero tampoco se miran los puntos al estar activado, pues. Se miran como más bien en una forma como como muflajeada. No se miran como que estén activados los lentes. Puede ser que a lo mejor no esté completa la animación, como te digo. Pero creo que también el activado ni el de la cabra. Entonces, hay posibilidades de que no estén activados muchos porque creo que su cuerpo no lo va a resistir. Como te digo, creo que los Miraculous que siempre va a usar es el de Reina Rush. Creo que ese poder siempre va a tener activado. Por eso se miran como pequeños rasgos también aquí en su camisa, en su playera. Como colores amarillos realmente en las orillas. Y creo que representan el Miraculous de Reina Rush. O pueden decirse que a lo mejor representa el del Mono. Pero como te digo, no le veo como que tanto peligro a ese Miraculous. Aunque como tal, el Miraculous del Mono no se mira en su forma como muflajeada. Se mira como que está siendo activado. Como que está activado ahora que me doy cuenta. Realmente se mira activado. Entonces creo que esas siluetas representan el Miraculous del Mono ahora que lo he visto. Ahora que lo veo. Su máscara creo que usará el Miraculous del Mono. Creo que usará el Miraculous del Conejo. Como tal, creo que ese Miraculous del Mono ha sido peligroso también para él. El de la tortuga, el de la mariposa y el de Reina Rush. No sé si el del caballo lo vaya a usar. Pero sabemos que también le causó muchos problemas en la cuarta temporada. En la temporada pasada, en los capítulos. Y también le agarró un poco de odio. Como tal, así que también podría ser que estén activados. Pero como tal, no creo que todos. La mariposa como tal, que todos sabemos. Está usando el del mono. Está usando el de la serpiente. Está usando el del zorro. Está usando el de la tortuga. Y tal vez está usando. Y tal vez. Esto solamente es una suposición que podría estar usando. Yo creo que es evidente que también podría estar usando el del caballo. Pero como que ahí no se mira como que lo medio descarto. Que podría estar usando ese Miraculous. Los demás quedan un poco excartados por todo ellos. Y sobre todo está usando el del conejo. Porque se mira ahí que está usando el del conejo. El del caballo. Creo que está usando entre 6 y 7 Miraculous. Tal vez. Para que su poder, su cuerpo lo pueda dar medio resistir. Tal vez unos 6 Miraculous sí pueda resistir o 5. Pero. Como te digo. Dudo mucho que a lo mejor está usando el poder del. Como te digo. El del caballo. Ahí no se mira como muy activado. Y el de Reina Forza tampoco se mira como muy activado. Pero. Creo que sin duda alguna 5. Si está usando. Que también es el del mono. Y el del conejo. Y el de la tortuga. Y el de la mariposa. Pues podría estar usando el de Saz. Como tal. O el de. Sí. O bueno. Al revés. Podría estar usando el de. O el del zorro. Y no estar usando el de la serpiente. Pero eso ya es. Lo que tú piensas de todo esto. Yo digo que estos son unos solamente unos 6 Miraculous. Y los demás no los podría soportar los otros. Porque sería mucho poder. No creo que podría estar aguantando 15 Miraculous al mismo tiempo. 16 Miraculous al mismo tiempo. Como tal. Sería mucho poder. Realmente. Creo que con unos 6 ya sería demasiado. Pero bueno. Al final dime tú que piensas. Pasemos a lo que realmente importa. Realmente lo que se mostró. Realmente esos mensajes de textos mostraron como algo importante. Realmente. No sé si es lo más importante del mundo. Pero creo que. Es algo que se tiene que mencionar. Aquí en este vídeo. Realmente se menciona lo siguiente. Ladybug. Chicos. Estoy destrozada. Perdí todos los Miraculous. Dice Ladybug. A lo que Kappa corresponde. Los preocuparemos uno por uno. No te preocupes. Bueno. No dice eso. Pero hay que meterle salsa un poco. A los tacos. Ladybug. Necesito averiguar. ¿A quién Shadow Moth? Quiero decir. Monash va a reclutar. ¿A quién va a reclutar Monash? Ah. Y antes de eso. Le olvidamos agradecer la traducción a Jesús Miraculous. Realmente en Instagram. A Sente Jesús. Gracias por la traducción. Realmente. Pero no había dado gracias a él. Antes de. Empezar a hablar. Creo que me había emocionado. Tenemos que vigilar a Laila. Amiga. Digo Ladybug. Dice Reyna. O Alia. Como tal. Realmente ya no tiene los Miraculous. Así que creo que esto es un simple. Con. Bueno. Un simple como suposición. Al que estaban transformados nomás para acá. Que sea más divertido. Pero como tal. A veces los que mencionan el mundo blog. No ocurre como tal. Al 100%. Como dice. Pero ocurre como algo parecido. A lo que yo creo que si. La conversación entre ellos. Pero. Entre Al y Ladybug. Pero a lo mejor no va a ocurrir. De esa manera. Y van a decir. Quien podría ser lo salido de. Prácticamente de. Gabriela Grecia. Ahora de Monash. Y realmente. Tal vez eso tenga que ver con el capítulo. Reunión. De la. Quinta temporada. Realmente te he dicho. Que ese capítulo podría ser el primero en salir. Junto con el de ilusión. Pero quien sabe. Muchos dicen que el capítulo de evolución. Si será el primero en salir. Ya dicen. Laila. ¿Estás segura? Deja que me encargue de eso. Gracias Betito. Es hora de que creemos algo grande. Cuento con todos ustedes. Día 13. 7 y media PM en Glob. De acuerdo. Eso quiere decir. Que ahí se informa. Que les. Que por fin. Más o menos. A las 3 y media. Para que lo sepas. Para que estés preparándote. Entre unas 4 horas. Antes de lo que dice aquí. Porque realmente. Es un horario más. Atrasado el de aquí. Entonces saldrá a las 3 y media. Espero que estés listo. Para ver ese capítulo. Porque menciona cosas importantes. Como el hecho de que están sospechando de Laila también. Ahora ya pasando ese punto. Pero sospechan de que Laila podría estar. Como trabajando con Gabriel. Y creo que muchos han dicho que en el capítulo ilusión. Ella recibirá el Miraculous del zorro. Por parte de Gabriel. Y será akumatizada. Y que cada capítulo Gabriel le estará entregando un Miraculous. Pero como te digo. Creo que al final se quedará con algunos que sean poderosos. Creo que se quedaría con el Miraculous de Zaz. Como te digo. Con el de la serpiente. Con el del conejo. Creo que esos Miraculous no se arriesgarían como a perderlos. Creo que serían los Miraculous más poderosos como para perderlos. Igual como el capítulo número 10. Tiene el nombre de transmisión. El capítulo de Nuro. No creo que en ese capítulo pierda ese Miraculous. Porque es el Miraculous que he usado siempre. Para darle poder y tener sus enemigos. Así que como tal. Creo que no lo perderá. Creo que no todos los capítulos tratarán sobre perder un Miraculous. Más bien tratarán de que. Darnos una explicación. De como va evolucionando. Los Kwamis. Que sienten. Como tal cada Kwami. Que va sintiendo hacia Gabriel. O tal vez los akumas tengan el nombre de esos. Conceptos como tal. Para que se. Y Gabriel y Tomás Azul lo hizo. Para ponerlo más interesante. Para al final decirnos. No. Al final no va a tratar de que van a conseguir los Kwamis. Sino que los akumas van a tener como ese concepto. Para despistar un poco a Ladybug. Creo que también podría. Por esa cosa. Pero. Al final dime. ¿Qué piensas? Como tal. Creo que estuvo bien. Creo que a lo mejor Laila. Sin duda alguna. Se convertirá. Podría. Esto. Llevaría. Que Laila podría ser la Cosmos del futuro. Y que podría recibir el Miraculous de la Mariposa al final. Sí. Tal vez. Es una buena pista. Que hay que analizar en otro video. Más aparte. A profundidad. Porque realmente Laila ha tenido mucha importancia a través de la serie. Así que. Si este texto nos muestra realmente. O mencionan a Laila. De que podría ser la nueva ayudante. De Gabriel Agres. O la ayudante de Monash. En cualquier momento. Creo que Laila se enterará. De que Gabriel Agres. Siempre ha sido Hot Mutt. Siempre ha sido el villano. Y al final por eso. La quiso de su aliada. Porque también se dio cuenta. De que odia a Ladybug. Y de esa manera. Se unan. Se hagan más. Más cercanos. Como tal. Y empiecen a sospechar. De que Laila. Siempre se descubran también. Las mentiras de Laila. Esto podría llevar a muchas cosas. Este texto. Como que revela. Algo muy importante. Entre ello. Pero al final. Tú me tienes la última palabra. Dime qué piensas de todo esto. Realmente. A mí. Dime si te gustó el diseño. De Monash. Realmente mi punto de vista. Como te digo. No me gustó tanto. Creo que me gustó más. El diseño de Shadow. Shadow Mutt. No me gustó el diseño. Creo. Pero te digo. Que este diseño me gustó. Más que el diseño de Shadow Mutt. No me gustó el diseño. Que salió en el capítulo. Efímero. Como tal. Tanto. Creo que este diseño. Me gusta aún más. A lo mejor. Cuando vaya perdiendo cada Miraculous. Y va cambiando un poco el diseño. Y cada. Pero creo que no. Creo que te digo. Que usara siempre. Algunos mismos Miraculous. No todos al mismo tiempo. Porque soportar 16 Miraculous. Es demasiado. Creo que a lo mucho. Usara unos 6. Eso es lo que yo te digo. Y que te vuelvo a repetir. Y creo que siempre usar. Siempre estará usando ese diseño. Pero irá perdiendo algunos. Miraculous aquí. O sea. Solamente los tiene colgados. Para tal vez no perderlos. Y evitar de que alguien más. Se los quite. Como Félix. Como decir que Félix. Podría encontrarlos. Y si regresa. Con el miedo de que nadie más. Se los vuelva a quitar. Escondidas. Como tal. Solamente a lo mejor. Los tenga ahí guardados. Como tal. Y si alguien llega. Y los encuentra. Podría quitárselos. A lo mejor. Por eso los tiene puestos. Esa podría ser. Otra supuesta. Otra apuesta. Como tal. Pero te digo. A lo mejor. Siempre usaré esos mismos Miraculous. Y siempre tendré el mismo diseño. Como tal. No vaya cambiando. Pero. Por ahora. Creo que este diseño de Monarch. Si me gustó mucho. Creo. Si el diseño es realmente. Si está usando todos al mismo tiempo. Y el diseño va cambiando. A lo largo de la serie. Vamos a ver. Que tan bien se ve. Pero como te digo. Solamente pienso que será un diseño. Que se estará usando. Toda la temporada. Porque no también. Estar creando un diseño diferente. Cada capítulo. Que le quiten un Miraculous. También sería. Mucho diseño. Mucho dinero en diseños. De personaje. Así que. Entre un diseño. Por eso se repiten mucho los diseños. Y los Akumas. Porque realmente crear diseños nuevos. Cuesta dinero. Así que. Entonces. Creo que estará usando solamente. Algunos cuantos Miraculous. Después se le irá quitando algunos. Pero en el sentido de que. Ya no los tengan. Nomás ahí por moador. No pues. Y ya después se vea lo más servido. Ya se vea haciendo los Miraculous. Pero el mismo diseño. Como tal. Ese es lo que te digo. Entonces. Creo que este diseño de Monarchia. A mí sí me gustó más. Que el de Shadow Noir. Pero. No me gusta más. Que el diseño de Hot Mod. Creo que el diseño de Hot Mod. Me gusta un poco más todavía. Que este. Pero el diseño de Shadow Mod. Sí me gustó más. Que el de Hot Mod. Creo que el diseño de Shadow Mod. Sí me gustó mucho a mí. No fue el diseño. Que esperábamos. Cuando también salió Shadow Mod. Realmente. Wow. Que iba a ser. Muchos pensaban. Que iba a ser un diseño. Increíble. Realmente. Esas imágenes. Esas artes conceptuales. Que los fans hacían. No era ese nivel. Pero realmente. Fue un buen diseño. A mí. En lo personal. Sí me gustó. El de Shadow Mod. Mod. Sí me gustó mucho. Más que este. Y mucho más que el de Hot Mod. Pero personalmente. Este me gustó mucho más. Y mucho más. De aquellos diseños. Que mostraron. Que iban a usar. Con la maripoca. Iban a tener. Algo que ver. Con la mariposa monarca. Yo siempre había dicho eso. Que no tiene nada que ver. Con la mariposa monarca. No tendría nada que ver. Porque realmente. La mariposa. No está vinculada. A esa mariposa. Algún día. Podría aparecer un miráculos. De la mariposa monarca. Tal vez. Pero eso tendría que ser. Tal vez. En un especial mexicano. O a lo mejor. O de aquí. De América Latina. Que aquí hay mucha. Mariposa monarca. Como tal. Algún día. Tal vez. Encuentren un miráculos. Como ese. Pero. Como tal. Ese miráculos. No fue concentrado. Esa mariposa. Y aunque los fusione todos. No agarraría un color. Como eso. Es algo que yo ya me venía. En mi mente. Pues o sea. Como te digo. Tiene el nombre de monarca. Por el hecho. De que ahora es el dueño. De todos los kwamis. Pero como tal. Te digo. Creo que me gusta más. Este diseño. Que los artes conceptuales. Que han hecho los mismos fans. De Monarch. Que pensaban que era como. La mariposa monarca. Creo que me gustó más. Este mismo diseño. Pero. Los diseños que hacían. De Shadow Mod. Si me gustaron más. Que el mismo diseño de Shadow Mod. Que hubo. Pero me gusta más. El diseño de Shadow Mod. De todas maneras. Que de este. Pero al final. Dime cuál más te gustó. Cuál es tu diseño favorito. De Gabriel Agres. Por ahora. Dime si esta información. Te ha hecho útil. Espero que estés listo. Para ver. Que realmente. Salga. El capítulo número. Un primero. En el primer capítulo. El estrenarse. El día 13. A las 7 y media. Por parte de Brasil. Realmente. Estás listo. Para ver ese capítulo. Realmente. Es posible. Que el próximo lunes. O martes. Siete. O seis. De junio. Tengamos el trailer. Del primer capítulo. No me refiero. Del primer capítulo. Y eso te lo vuelvo. A repetir. Cronológicamente. Del primer capítulo. En estrenarse. Aún así. No hay que hacerse ilusiones. De que podría salir. El capítulo número uno. Primero. Ok. Si este video. Te ha gustado. Por favor. No olvides dejarme tu like. Para saber que estás apoyando. Y para. No olvides suscribirte al canal. Para que más se enteren. De lo que pienso. Y realmente. De la información oficial. Un beso. Y salida. No. No.